Los acuerdos entre Cabildo del municipio de Benito Juárez y la concesionaria Aguacán no se han cumplido en su totalidad, reconocieron regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano que señalan que faltaría que la empresa dispusiera de un plan de descuentos por encargo a los usuarios morosos que pudieran ponerse al corriente mediante un pago en efectivo. El regidor, Gregorio Sánchez Martínez, aseguró que sin importar el tiempo que tengan que presionar, continuarán insistiendo en que la concesionaria cumpla a los usuarios, sobre todo porque en su perspectiva operarían al margen de la ley sin el respeto y la autonomía municipal al depender de una instancia del orden estatal. En esos acuerdos ya está el documento donde tiene que firmarlo el presidente municipal, tiene que firmarlo Aguacán y Capa. Entonces, yo he estado insistiendo hasta el cansancio y dicen que está en el jurídico del presidente municipal, que está en el jurídico. Yo no quiero pensar, no quiero ser mal pensado, que el presidente municipal no lo quiere firmar, yo creo que son sus abogados, le voy a mostrar la culpa, que sus abogados no se lo han pasado. Entonces, donde ya se había llegado a un acuerdo de tres puntos básicos importantes. De acuerdo a lo comentado, los acuerdos serían que dejaran de cortar el agua al ser un derecho humano, suscribir un programa de descuentos amorosos y tres, que los usuarios que no pudieran cumplir con el pago les hicieran al menos un 50% de descuento, mismo que todavía no se ha cumplido. Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, el regidor José Isidro Santa María Casanova, refirió que lejos del protagonismo, los acuerdos con Aguacán han sido un poco complicados, debido que al ser un cuerpo asociado, estos deben de sesionar para responder a los acuerdos, lo que no ha ocurrido y espera que pronto pueda cumplirse. Donde nos hemos atorado es donde se solicita que se le quite recargos a multas y sanciones a los deudores de Aguacán, y eso pues porque no es un solo propietario de Aguacán, sino son varios socios y lógicamente tiene que ser sometido a un consejo de administración. No es tan fácil sacar un acuerdo, pero hay una muy buena disposición. Con imágenes de Javier Celis, informó para Notivision, Héctor Bello.